Como ladrón en la noche, mi Jesús así vendrá Todos los que estemos listos, volaremos hacia Él Hermanos, si duermes mucho, no te quieres afirmar Cuando Cristo aparezca, de seguro no te vas Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Yo no quiero aquí quedarme, quiero serle siempre Fiel, trabajar siempre en su viña y confiar en su poder La venida del Mesías A la puerta ya está A llevar su iglesia amada Del cielo descenderá Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti Ya muy pronto viene el día, día terrible de Dios Sin esperanza En el pecado, en el pecado, vive a Dios Más Jesucristo, vino del cielo, para salvarnos Dando su vida, en el madero, desfigurado De su costado, sangre vertió y nos salvó Hoy muy alegre, canto alabanza de gratitud Pues nada tengo que ofrecerle Pues todo es suyo Todos cantemos Al rey de reyes Resucitado Porque eres digno De recibir Todo alabanza Y tú Y tú que vagas En las tinieblas Tristezas sin paz Ven a Jesús Él es la luz Y vida eterna Él con sus brazos De amor bendito Te está esperando En este mundo En este mundo En este mundo, otro igual